La casa El tarot es un conjunto de imágenes simbólicas quiere decir que son imágenes que nos dan significados así que nosotros cuando aprendemos el tarot sobre todo aprendemos a agudizamos muchísimo la capacidad de observar imágenes porque el menor detalle de una imagen puede ser esencial para a lo mejor contestar una pregunta así que son imágenes que tienen como muchos cientos de años de diálogo por detrás de ellas para haber llegado a redondearlas, a sistematizarlas como llegaron hasta nosotros son imágenes que nos permiten extraer un significado y de a poquito ir tejiendo una historia así que es de lo más asombroso cuando uno se pone a pensar cómo de 78 imágenes pueden armarse tantas historias y tantas interpretaciones el estudio del tarot generalmente a los pocos meses en que uno lo empezó ya uno se está sorprendiendo cómo se relaciona con las personas de otra forma cómo es mucho menos juzgador, menos hipercrítico, menos cruel en realidad para relacionarse con los demás y con uno mismo también la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!